bien señores y en punto de las tres y media de la tarde hace su arribo aquí al inicio de la zona hotelera johan deishman que va a correr los últimos 18.5 kilómetros para consagrarse y hacer su cúspide hacer su llegada en el mirador de cancún así es como se viene como viene perfecto aquí toda la banda de la cancúnense se le va a unir y van con todo vámonos vámonos bien y aquí venimos a la altura del kilómetro 1.5 de la zona hotelera venimos en el auto de prensa muy entusiasmados porque jonás está a punto a punto de terminar están haciendo una pequeña pausa para hacer una hidratación o no sé qué es lo que está pasando ahí abajo si se está hidratando y bueno miren qué bonita toma y con todos los club jaguares increíble de estar acompañándolo en esta gran edición especial de enfoques cancún recibiendo a jonás aquí en cancún en su último día de recorrido y vamos con todos señores aquí a la altura del kilómetro 4.5 ya le faltan muy poquitos kilómetros para haga su entrada triunfal aquí al mirador lo está disfrutando demasiado junto con su amigo el inquebrantable que viene aquí unos metros atrás pero nos sentimos muy orgullosos estamos muy contentos de poder tener a un atleta de este calibre en cancún ahorita vamos a pasar por el puente en el puente de chute la verdad una un emblema para cancún yo te van a ver que tomas tan bonitas le vamos a hacer a jonás mientras pasa este puente y que pueda disfrutar del mar caribe que no ha que no ha visto el mar y ahorita la va a ver por primera vez perfecto así que a su izquierda va a voltear y va a ver nuestro esplendoroso mar caribe también enfoques cancún es privilegiado de poder estar haciendo estas tomas en exclusiva para ustedes aquí a nivel de cancha con todo este equipo increíble de jaguares que no se escuchan los jaguares vamos a ver si mira, 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 mira este es tu regalo, este es el regalo para ti y continuamos aquí con el contingente y vemos a Vero Pasitos también echándole ganas que bonitas tomas que bonitos momentos y ahorita van a ver que entre al mirador de Cancún en un ratito más van a poder ver toda la gloria que este gran atleta este gran super atleta se merece claro que sí y así es como lo viene disfrutando Jonás y claro que sí un gran equipo que lo está respaldando aquí con su equipo de prensa estamos viendo como están apoyando a Jonás increíble increíble todo el material muy muy padre y observen nada más este matiz bien y aquí haciendo los últimos preparativos antes de llegar ya a lo que es la final ya estamos en el kilómetro 13 más o menos estamos a 5 kilómetros de llegar aquí Club Jaguares el Inquebrantable todo el equipo de prensa están súper motivados para lograr y para ser testigos de esta gran hazaña de este gran señor Jonás vámonos por los últimos 5 los últimos 5 kilómetros vamos bien pues a 5 kilómetros del final eso es lo que podemos ver así se vive el ambiente miren qué fraternidad miren qué qué gente qué pueblo increíble aquí nos la estamos pasando padrísimo estamos a unos kilómetros de la gloria y pues miren miren la cara de Jonás súper contento y todo el Club Jaguares vámonos y bien nuestros amigos de Bubba Gump le hacen un pequeño recibimiento qué bonito qué emocionante aquí con los amigos de Bubba Gump tienen algún presente algo tienen preparado para él que papá de justificación ahí y y lo ¿Qué es Lo , qué es Lo más? ¡Jona! ¡Muy bien! ¡Vamos! Pues así lo está disfrutando él, a su manera. ¡Qué bonitas escenas! ¡Qué bonitas tomas! El Forest Gum con su contraparte, aquí en Booba Gum, Cancún. Y aquí con todo el personal de Booba Gum, en Booba Gum, Cancún. Miren qué preciosa costal tenemos para todos nuestros seguidores del Pocket Cancún. ¡Súper, súper, súper! Con el camarón gigante. ¡Qué bonita postal! ¡Si no hay vaso, lleven su bote y se lo llena! ¡Agáchate, agáchate! Y bien, ya saliendo de Booba Gum, ya perfilándose a los últimos cinco kilómetros, podemos ver a Jonás y todos sus seguidores muy, muy contentos. Pues ya, un poquito menos de cinco kilómetros y estaremos llegando al final de este recorrido. Y aquí a la altura de Plaza La Isla, así se ve el contingente, cada vez más animado. ¡Venga! ¡Vamos, Jonás! ¡Ya te falta menos! Y ya, a dos kilómetros de llegar a la meta, hicieron una pequeña pausa. Pero vuelven a retomar el camino, ya lo vemos perfilado con esa sonrisa. ¡Qué increíble momento está viviendo Jonás, a punto de ver el Mar Caribe en todo su esplendor! ¡Increíble! Con toda la gente de Jaguares, podemos ver, ahí franqueando el Ávaro Patrio, a Daniel, Daniel el Inquebrantable, que viene acompañando a su amigo, que va a lograr también esta travesía por todo nuestro territorio nacional. ¡Guau! Ahorita nos vamos a sumir, a sumar a estos dos últimos kilómetros, para poder verlo hacer su arribo triunfal. Y que pueda observar toda la grandeza de este Caribe Mexicano. ¡Vámonos! Y así la gente lo viene escoltando, con esa algarabía. ¡Vámonos! ¡Qué bonitos momentos sin duda alguna! Poder mezclarnos aquí entre los corredores, a ver si no nos... vamos a ponernos un poquito en lo que es la intimidad del asunto vamos a invadirlos un poquito pero miren quiero mostrarles el carrito la bandera como ondea y esplendorosa a punto de hacer su su arribo ya estamos a muy poquito y pues así luce Johan Gojonaz Taichman wow vemos también al personal de policía y tránsito que muy amablemente nos está franqueando muchísimas gracias, oficial, gracias, gracias aquí con toda la intención vemos a corredores, amigos aquí vemos también a la chief en jefe de jaguares Isa, que onda que opinas, que opinas de este de este momento extraordinario muy humilde y así más o menos pueden ver hacia arriba que bonitos momentos ya en la mañana corrimos 12 kilómetros con él y pues ahorita no sé por qué no cerrar unos 2 y medio más para ser partícipes de este bonito momento bueno vamos a apagar tantito la cámara y ahorita ya faltando un poquito antes de la meta regresaremos con el arribo triunfal de Johan a Cancún vámonos muy bien y ya estamos por llegar estamos a unos metros a unos metros de que Johan hasta haga su arribo ya vienes haciendo su último esfuerzo qué padres momentos con toda la banda siguiéndolo vamos Johan muy bien vamos muy bien muy bien felicidades bueno pues ya ya lo están recibiendo ya estamos viendo el inflable ahí al fondo en el kilómetro 18.5 esto es Johan llegando a Cancún señores claro que sí qué momentos tan padres solamente su mente va a poder recordar todo esto muy bien y así va a ser su arribo cuando lo están esperando con el listón y así llega Johan a la meta muy bien muy bien este es el momento especial este es el momento especial y ya en estos momentos se está dirigiendo a lo que son las icónicas letras de Cancún en este gran paraíso donde lo están recibiendo de esta manera las autoridades claro que sí bienvenido a Cancún Juan ya lo están ayudando para que poseen las letras wow simplemente espectacular así es un cierre espectacular fotografías videos todos los recuerdos hoy para Beachman y ahora recibe el sombrero tradicional mexicano por fin se le está haciendo es un día histórico unos meses atrás el inquebrantable ahora este Jonas que logra hacer esta gran hazaña bueno aquí está poseando poseando con los familiares con los amigos ahorita le está diciendo al papá que pase wow abajo aquí estamos Jonas 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 bravo 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 Jonas bueno pues estos han sido algunos de los momentos que ahorita Bubba Gump hace su aparición también con su contraparte de Forest Gump ahí con su maletín y les vamos a ver qué qué sucede ahorita ahí chocan el puño y miren qué bonito momento increíble muy bien Jonas viva Jonas y así posean ante todos los medios Jonas unas palabras unas palabras les quiero decir más palabras claro creo que podemos hablar del mismo idioma pues en la misma presencia de Cusario en la que el camino pasa fortaleza creo que me gustaría compartir con las palabras quiero regalar esta bandera que es la para la que se presenta el país en la que se presenta el año pasado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 mientras ahí con toda su crew haciendo el choque de manos y como no viviendo este momento a tope como tiene que ser un momento así pues casi casi irrepetible con todas sus hazañas estamos súper contentos de que Cancún haya sido su destino final y así lo disfruta Jonas es increíble fue una aventura que voy a recuperar para toda la vida cuando salí de Tijuana como solo colegio aquí al lado era el primer corredor y aquí ahora ya hay ciencias de personas y México cada día tenemos sorpresa esto es lo fantástico del país primero desierto y montañas y selva tropical pero lo que me encanta el más en México es la gente que simplemente siempre es una fiesta platícanos por qué nace hacer este recorrido cuéntanos en los últimos años ya hice varios récords mundiales en bici cruzando continentes en tiempo récord y pensé que quiero otra disciplina y así nació la idea porque no hacía un triatlón y son tres disciplinas va a ser más interesante y siempre tenía el sueño de hacer la vuelta del mundo y nadie lo ha hecho y así nació la idea y lo hago el récord no importa en fin lo que me importa son las memorias la gente que se encuentra y las aventuras en el camino y cada día yo me acuerdo y sé que hoy va a ser especial ¿cuántas bicicletas van? ¿cómo? ¿cuántas bicicletas van? ¿cuántas se van para la organización esta que tú estás para la 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 que tú estás también lo hago para una ONG que da bicicletas para niños en África para que se puedan ir a la escuela porque la educación es el futuro y ya tenemos más de 30 mil dólares para esa causa y cada día más entonces eso va a beneficiar a muchos, muchos niños en África y darles un futuro y eso me motiva mucho también hablando del recorrido ¿nos puedes platicar dónde iniciaste y qué es lo que sigue después de Kanki? mi trayectoria hacia la vuelta del mundo comenzó un año y una semana atrás y salí de Alemania y primero fui al Mediterráneo nadé ahí para casi 500 kilómetros y después crucé la Europa del Este y toda la Asia y la Siberia en pleno invierno México en verano el timing no estaba muy bien y hasta llegar al mar de Japón y después comenzó la corrida desde Tijuana hasta Cancún 5,060 kilómetros y ahora me voy a descansar un poquito aquí y después llega el último tramo es muy chiquito en bici de Portugal hasta hasta Munique en Alemania y voy a llegar en noviembre entonces me hace como 14 meses de viaje hablando de la de esta ayuda que vas a dar a los niños cuéntanos qué sientes al poder ayudarlos algo muy importante y me hace mucho feliz feliz que con la corrida puedo ayudar a los niños porque yo acredito que la educación es súper importante pero aparte de esto también que me hace muy feliz es que hay muchos muchos corredores que miles de corredores que corrieran conmigo en México muchos nunca corrieran antes o corrieran 5 o 10 kilómetros ahora hacen ya un maratón y eso también me gusta muchísimo motiva a la gente hacia deporte qué alegrías a los mexicanos que es un pueblo fantástico que los cuatro meses sea increíble es muy hospitable amable y siempre alegre se toca una música y los mexicanos ya están cantando ¿qué fecha saliste de Alemania? un año el 26 de septiembre por favor pueden pasar el área de atrás por favor que ya llegó la presidenta de Monika para poder hacer la foto oficial por favor de Tijuana ¿desde qué fecha saliste de Tijuana? 9 de julio de Tijuana ¿cuántos kilómetros recorriste en México? la distancia de 120 kilómetros un poco más que 5 mil kilómetros 117 días ¿cuántos estados recorriste? ahí ahí aquí la vaga California hacia La Paz de ahí fui a Mazatlán de Feri y subí la sierra en Mazatlán de Sanomango paseé por el centro por Zacatecas León Ciudad de Tijuana Puebla Zatehuacán hice la vuelta de Oaxaca a Chiapas hasta llegar después Palengue y Cancún básicamente de todo el país y bueno en estos momentos viene llegando la presidenta municipal para hacer la entrega del reconocimiento para para bajo abajo abajo vamos vamos volteamos la camisa también para que ahí está el nombre ¡Eso! celulares Jonas es de Cancún ya es cancunense Jonas eres mi héroe abajo 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 muchas gracias y para que siempre recuerde Darío siempre recuerde Cancún y este recibimiento aquí muchas gracias ¡Bravo Jonas! ¡Bravo! ¡No se atraviese! ¡No se atraviese! ¡Bravo! Adiós ¡Fanfa la La Mützen ¡Sombrero! ¡Sombrero, solturelo! ¡Nosβαoting! ¡No se Aurora enfrentan! ¡ reaching la La Mützen ¡La Mützen! ¡No se atraviese! ¡ בחes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos kilómetros llevas recorridos en total? Desde que salí de Alemania un año atrás, corrí 23 mil kilómetros en un poco más que un año. Y aquí en México de Tijuana a Cancún un poco más que 5 mil kilómetros, el equivalente a 120 maratonas en 117 días. ¿Crees que el deporte que tú practicas y las cosas que has hecho son para cualquier persona? Vale, para correr 120 maratones en 120 días hay mucho impacto en el cuerpo, pero 95% es la cabeza. Se tiene que estar positivo y acreditar que se puede. Y ahí se puede conseguir muchas más cosas. Por ejemplo, correr un maratón, todos pueden, todos pueden. Y esto es más difícil siempre hacer el primer paso. Porque salir de la zona de conforto, hacer algo con todo su corazón. Y ahí se puede conseguir metas que nunca se jamás podría imaginar. ¿Crees que todos deberíamos empezar a hacer la costumbre de andar a pie en lugar de vehículos, ahora que sabemos que tiene un impacto fuertísimo con la tranquilidad? Sí, andar corriendo o en bicicleta o cualquier cosa, pero claro que no se puede ir a cualquier lugar, pero comienza el trabajo, por ejemplo. Si son 2 kilómetros, no se necesita coche. Si son 15, se puede ir de bicicleta. Y si mucha gente hace esto, es algo que hace un impacto muy, muy grande para el medio ambiente. Excelente. Mara, rapidísimo. Cuéntame, ¿cómo sientes que tengamos este tipo de visitas? Y que por supuesto sigan fomentando este destino como turístico y también para el deporte. Muy contenta, la verdad que Jonas cierre aquí con broche de oro esta correr con causa, que además tiene una labor maravillosa que es dar bicicletas a niños en África que van a seguir estudiando para llegar a las escuelas. Le da un plus maravilloso con ese corazón que tiene, que se le sale del pecho. Y después de 370 días de correr, llegar a este paraíso nos da mucho gusto que sea elegido Cancún una vez más como el destino en donde cierra de esta manera espectacular y recibido con todo el cariño de las y los benitoquanenses, de las y los cancunenses. Y va a cerrar el día de hoy pues nadando en el mar Caribe. Así que a disfrutar Cancún. Esta es su casa y a seguir corriendo con causa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Cuando salí de Tijuana, claro que yo pulé en el Pacífico y desde entonces había, cuando llego aquí, el mar Caribe. A disfrutarlo. Gracias. Y bueno, ya está disfrutando. Ahora sí que a lo que venía al mar con un increíble arcoíris al fondo para que ese deseo se le haga realidad. Perfecto. Tom, increíble. ¿Qué te parece todo este escenario? Increíble. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dice, Jonas. Jonas, dice, dice. Peñal. Gracias. Gracias. Todos los niños están disfrutando. Dice, vamos al mar porque ahorita viene lo bueno. Vamos. Vamos. Es extraordinaria causa que sin duda vamos a hablar. Y Forrest Gump le pide la selfie. Sí, fue bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Y ahora le dice, swing for a swim. Vamos a que nave. Ya estamos en los últimos momentos. Miren cómo va a disfrutar el mar. Y ahora sí creo que se va a aventar su buen chapuzón. Pero se lo tiene que aventar. Claro que sí. Tienes que aventar. Ya se está preparando. Queremos ver cómo, cómo logra. Estas tomas exclusivas para Enfocos Cancún. Enfocos Cancún. Eres limpio. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! para los medios ya empezó a llover el agua, el agua el agua, el agua vamos vamos a estar vamos a estar